Errol Spence Jr. se rajó, no hay pelea contra Pacquiao. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast. Una de las peleas más esperadas de este año acaba de ser cancelada, esto unas semanas antes de la fecha. Errol Spence Jr. da marcha atrás y abandona la pelea contra Manny Pacquiao, pactada para este 21 de agosto. Una locura y cosa increíble que nos tengamos que perder de este tiro que sin duda se iba a robar el año y pudo haber sido una de las mejores peleas de todos los tiempos del boxeo. Esto por lo que representan cada uno de estos dos peleadores. La última leyenda activa contra el número 1 de la división se acaba de caer y no lo veremos. ¿Quieres saber todo acerca del por qué se canceló esta pelea? ¿Y quién es el reemplazo de Errol Spence Jr.? Porque sí, Pacquiao sigue programado para pelear este 21 de agosto, aunque no sea contra Errol Spence. Si quieres saber todo esto, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de la más reciente noticia dentro del mundo del boxeo, que conmocionó y decepcionó a todos los fanáticos del mismo. Pues este 10 de agosto nos despertamos con la noticia de que la pelea entre Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. se canceló. Esto debido a que el estadounidense tuvo que dar marcha atrás y abandonar la pelea por una lesión. Situación demasiado triste tanto como para ellos, como peleadores, como también para los fanáticos de este deporte. Pues nos vamos a privar de una pelea que pudo haber sido histórica. Ahora bien, la pelea se tuvo que cancelar debido a una lesión de Errol Spence Jr. como recién les dije. Lesión que obligó al estadounidense a retirarse de la pelea. Pues es una lesión seria ya que tiene una lágrima en su retina del ojo izquierdo. Spence descubrió su lesión y retina desgarrada en un examen médico de pre-pelea en Las Vegas este lunes. Y en cuanto lo supo, lo hizo público. Cancelando así la pelea de manera definitiva. Esto debido a que Errol Spence Jr. tiene que ser sometido a una cirugía urgentemente para sí. Poder reparar la lágrima de ese ojo izquierdo y evitar también una lesión más grave del mismo. Bueno, pues todos estamos lamentando esta noticia. Pero no todo es malo. Porque Manny Pacquiao aún vuelve este 21 de agosto. Pero contra Jordanis Ugas. Un boxeador bastante serio con muy buena carrera amateur. Quien también ya se coronó campeón en las 147 libras. Y buscará dar la sorpresa del año o de la misma década. Contra un tipo como Manny Pacquiao que pareciera que la edad no le merma en nada. Bueno, deben estarse preguntando cómo es que Errol Spence Jr. se lesionó. La verdad, aún no ha dicho nada a su equipo sobre la causa del porqué de su lesión. Porque la misma los tomó por sorpresa incluso al mismo equipo de Errol Spence Jr. Pero, este tipo de lesiones generalmente suelen darse en las preparaciones para las peleas en los sparrings. Y aún más en Estados Unidos donde los sparrings son como peleas profesionales debido a la intensidad con los que los trabajan. O también no hay que descartar inclusive que esta lesión puede ser una secuela de aquel accidente automovilístico que tuvo Spence hace algunos años ya. Ahora bien, Manny Pacquiao ya habló al respecto sobre la cancelación de la pelea y dijo lo siguiente. Rezo por una recuperación completa y total para Errol Spence Jr. Con esto finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos acerca de esta triste cancelación de pelea entre Manny Pacquiao y Errol Spence Jr. Y aquí les pregunto, ¿podrá el reemplazo de Spence dar el mismo show que prometía esta pelea? Es más, ¿les gustaría que hiciera otro video hablando sobre el nuevo rival de Manny Pacquiao? ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima. Adiós.